Vienes hora de Freedite Night Funkin pero en Roblox que se llama Basical y FNF Remix verán que tan bueno puedo ser eso espero como pueden ver en el vídeo no tiene sonido lo cual no puede escuchaba pero yo pone las canciones que bueno ustedes ya verán y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.